Música Si me gusta la paseada ¿Para qué lo he de regalar? ¿Para qué lo he de regalar? Si me gusta la paseada Allá por la madrugada Son mis horas de llegar Para ver mi tren de mar Que no la puedo olvidar Música Y dame tu guayabita Y dame la bien madura Si tu guayabas es verde No te hagas rotura Pero sube, sube, sube A la cubre del guayabo Y corta la guayabita Y cortala con cuidado Pero sube, sube, sube A la cubre del guayabo Y corta la guayabita Y cortala con cuidado Música 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 Ay corazón, ay corazón Cuanto he sufrido Por haber sido bueno Cielito lindo Y haber querido Ay corazón, ay corazón Cuanto he sufrido Por haber sido bueno Cielito lindo Y haber querido Y haber querido Cielito lindo Sigue queriendo Que la gloria se alcanza Cielito lindo Solo sufriendo Cielito lindo Cielito lindo Cielito lindo Música Número No No Sigue Al No Música Ya había empezado a quitarme el bigote y en vez de barba dejarme cosquilla Pero mi novia no me ha dejado porque el bigote le hace cosquilla Ya había empezado a quitarme el bigote y en vez de barba dejarme cosquilla Pero mi novia no me ha dejado porque el bigote le hace cosquilla Le beso a la mente y me hace cosquilla, le beso a la voz y me hace cosquilla Le beso a la voz y me hace cosquilla, le beso a su cosa No, 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 no.